La boxeadora Lourdes González 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 de boxeadora, sí. Mi esposo es Luis Ocampo, que es entrenador de boxeo y es mi entrenador que con él me inicié en el boxeo, ¿viste? También tengo a Cristiano Ocampo, que es el príncipe, que tiene también un par de pelota a punto de ser profesional. Y bueno, ¿viste? Tengo una carrera de boxeo y entrenamos en el gimnasio de nosotros los chicos y estamos en el boxeo y siempre estamos entrenando. Y bueno, donde yo estoy siempre activa, donde yo puedo ser arriba del ring a pelear de vuelta, lo haría, ¿viste? Pero como sinceramente, económicamente a veces los sponsors, los apoyos no te ayudan, entonces a veces no tenemos medios ni forma como para hacer una pelea aquí en Misiones. Bueno, justo comentabas que ese momento en el que iniciaste, ¿cómo fue justamente tu comienzo en el boxeo? ¿Qué fue lo que te llamó en su momento? Y bueno, ¿cómo fue aquella primera pelea que finalmente es la que te termina dando este título, si se quiere, de primera boxeadora profesional argentina? Claro, fíjate vos que es como decir, ¿viste? Muchos dicen, bueno, yo me fui al gimnasio porque mi esposo se iba al gimnasio siempre, hacía... Ellas eran parejas ustedes. Sí, somos parejas, nosotros sí, hacíamos siempre boxeo. Claro. Y iba a entrenar y yo también dije, lo mío era solo entrenar, no pelear nunca, como tampoco no estaban habilitados los boxeos acá. Empecé a entrenar, a entrenar y bueno, después de seis meses de entrenamiento que tuve acá, había un gimnasio cerca de la placita acá, se llamaba, boom, el gimnasio. Bueno, en ese gimnasio estuvimos ahí, bueno, empecé a entrenar y hacer exhibiciones con las chicas, con varones, cada vez que había un evento yo subía a Rival Ring, hacíamos exhibiciones, nos presentaba, antes estaba una revista que se llamaba Semana y Usted, no sé si por ahí se puede pronunciar, pero me dio mucho apoyo. Y bueno, y así comencé exhibiciones, exhibiciones y no podía pelear acá. Solía mucho porque no podíamos pelear, no podíamos mostrar lo que aprendimos a Rival Ring, lo que hacíamos en el boxeo, en el gimnasio. Entonces me llega esta invitación y yo viajo a Buenos Aires, hago los pasaportes y viajo a Panamá. Y ahí comienza la carrera. Y hoy, bueno, ya con toda esta experiencia que tenés por detrás, ¿qué crees que, o cuáles son las razones por las que crees que alguien debería practicar boxeo? Y yo creo que en realidad el boxeo es algo lindo, el deporte, o sea, en general todos los deportes son lindos. Simplemente también es lindo tener apoyo desde la familia, desde la amistad, desde muchos lugares, ¿viste? Porque el deporte sí en sí, en uno está. Y me gustaría que practiquen todas las personas que quieran, que se puede, en el boxeo se puede. Y aparte, tener como estado físico, tener como defensa personal, te ayudan muchas cosas el boxeo. Varios deportes también, no solo el boxeo. Claro. Bueno, Lourdes, muchas gracias por tu visita. Esperamos que nuevamente te volvamos a hablar nuevamente arriba de un ring. Y bueno, que sea de la mejor manera. Muchas gracias, gracias a ustedes por el apoyo. Y bueno, estaremos viéndonos pronto, creo, ¿viste? Porque ahora con esto, ¿viste? Que ahora se sabe que la primera del boxeo, la licencia número uno soy yo, es importante también, ¿viste? Para que Misiones crezca con el boxeo, ¿sí? Y más las chicas ahora que están en sí en el boxeo acá en Misiones, que yo quiero que ellas sean como yo y que tengan profesionalmente la carrera que se merecen y el apoyo de toda la gente y de todos los periodistas deportivos como usted y como vos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.